La marioneta Para difundir La mesa del orden nacional en nuestro país Parte de la cultura Tenemos mas de 30 años de rock and roll Aquí en Argentina Ningun país como en la latinoamérica Ha parido tantas bandas como este Así que bueno Vamos a hacer un pequeño homenaje tributo A quien? Bienvenido hoy Y vamos a hacer un estreno En realidad vamos a hacer Un ensayo Me enseño con público Me enseño con público Me enseño mucho tiempo platico Muy bien, aplaudan La gente para ¡Papu! 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 Un clásico de Norberto Napolitano Solitario Juárez ¡Papu! 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 ¡Vamos! 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 ¿Hace dos años? Hace dos años, sí. Ahora el 13 de enero, dos años se cumplió. ¿Siempre la misma línea? Siempre, siempre. Siempre que afuieres a 30. Yo me da que a otro pilar del rojo. ¿A dónde es argentino? El pop es argentino, pero la mayoría no son argentinos. Son gallegas. Así es, así fue en la accidente. El grato es bien, el grato es argentino. Ahora nosotros la decimos argentino. Ahora nosotros la decimos argentino, porque son la mayorita de todos argentinos. Es única, es única. En ningún país tiene su parte de atrás. Baila, guiñame, baila. Baila. Baila, guiñame, 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 baila. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!